El grupo Daisy de Flores Amigas regresó de un viaje muy especial. Viajaron en un auto a pétalos. Las Girl Scouts Daisy acompañan a las flores en esta maravillosa aventura y en el trayecto descubren cómo cuidar de todo lo que la Tierra nos ofrece. También aprenden y practican la ley de Girl Scouts. Y además ganan los distintivos Blue Bucket, Firefly y Clover. ¡Gracias!